La exposición de la exposición de la fotografía es una exposición que realizó en 1990, hace 28 años de este trabajo y es la primera vez que lo muestra al público. Eduardo es un fotógrafo que lleva muchos años de trayectoria, son como 33 años de trayectoria. Enes de La Rioja fue secretario de la Educación Fotográfica de La Rioja, ha sido responsable de la asociación de fotografía de algunas revistas, de algunas publicaciones, ha publicado en numerosas revistas. Y bueno, pues con este trabajo, él lo que ha hecho ha sido recorrer Cuba, centrándose sobre todo en la gente, y estableciendo una conexión emocional con ella, que es lo que ha pretendido que luego el espectador también pueda establecer. Yo creo que él nos puede contar un poco más despacito cómo fue el proceso de trabajo, cómo se realizó, y bueno, cómo lo vivió, cómo fue el acercamiento a la gente. Pues bien, pues Angelica lo ha explicado muy bien. Primero, dar las gracias a todos por venir y compartir este momento, que para mí es muy bonito. Y dar las gracias a la Sociedad Fotográfica por lo que es en sí la divulgación del arte fotográfico, y que podamos de alguna manera verlo y compartirlo. Y luego, pues a nivel mío os puedo contar que 33 años haciendo y revelando fotos dan para mucho. Tengo bastantes reportajes, la mayoría de ellos los tengo en un cajón. La última exposición que hice la hice en el 2005, y entonces, pues... Ya era hora, ya era hora. Entonces, pues he dado el salto de decir, a ver, voy a ir sacando todo esto, ¿no? Y he dicho, bueno, ¿qué forma de empezar? Pues voy a empezar quizás por parte de lo más antiguo, y esta, pues en concreto, el año 90, 28 años, que en su día, pues claro, no existía la cámara digital. Había que ir con la mochila de carretes, cámara, en fin, todo el peso, todo aquello. Con esa magia. Con esa magia, sí, sí. Y luego, pues a nivel de fotografiar a gente, pues con paciencia. La mejor manera de conseguir fotografiar a alguien que su expresión de transmitir algo no es llegar y ponerte con la cámara delante de él ahí pegado o lo hecha a la cama, porque lo echas atrás o se te pone así. Pues aquí en Cuba, la gran ventaja del idioma, que entonces, pues ahí, pues como les gusta también el palique, pues allá te roban, y ya cuando se perdía, vamos a decir, esa distancia que marcaba, es cuando podía conseguir, pues ir a hacer unas fotos con mucha tranquilidad, muy bien y tal, y esto era el equivalente al objetivo 50, o sea que no, vamos hablando de distancias muy cercanas, ¿no? El fotoreportaje más que hay retrato. Sí, reportaje, sí, pero de alguna forma lo que me gustaba y lo que me gustaba es que estas fotos que tengan alma, que veas un retrato que no sea una dinámico bebia, que la veas como muy fría, me gusta que tenga alma y que te transmita. Además fotografías en su ambiente, ¿no? Sí, y ambiente, y ambiente. Y entonces, pues eso es lo que pretendía, y a mí pues me gusta, y bueno, pues os lo dongo, a ver si os gusta a vosotros, y compartirlo, y de verdad, pues que gracias, y que lo disfrutéis. Gracias. Cuba, que linda es Cuba, que va a decir de la que le va a dar. Pues sí, es que sí, eso es todo lo que hemos estado allí, y hemos vivido con la que es el hermanamiento que hay con esta cultura. Sí, eso es un acercamiento que en otros países, y sobre todo en otras culturas, es mucho más difícil. Y el idioma, la lengua, pero también con paciencia, he conseguido cosas que no me las he imaginado. En otros países, bueno, pues eso, a ver si no lo sé. Pues nada, esto es un poco para adelantarlo un poco, porque habrá de algún otro trabajo tuyo. Pues sí, sí, yo creo que ya la gente empieza a coger así el ritmo, ¿no? Y sacando más cosas. ¿Sabéis? ¿Pero proyectado? Claro, ¿sabéis? Sabéis que la oportunidad no solamente es exponer, que también, que quizás sabes, es la proyección, la proyección que aquí está Pepe, que os anima a que tengáis proyectos que ya están definidos, como de que estamos viendo, pero también la proyección gana mucho, y así también tenéis la oportunidad de presentarlo a los compañeros y a los simpatizantes, que tenemos mucho. Eso es, es compartirlo y bueno, pues disfrutarlo, para eso, para eso veis estas cosas, ¿no? Y en fin, y ahora pues, ahí tenéis, ¿Tenéis un niño de Rioja? ¿Tenéis un niño de Rioja, ¿no? Bueno, un aplauso. Muy importante. Gracias.